Todo el control no miras, estás cansado de la vida Cuando a veces mi vida pasa y pasará Sé que es imposible que esto le dé unir Y la tristeza es un día eterno y la tristeza Porque te acuerdas más abiertas Sabes que es imposible que esto le dé unir Pintarte los miedos, sacarlo a la fe Pintarte la cara, color y gracia Pintarte el mundo en mi corazón Me contaste el secreto que me hacía Me contaste la calidad de tu vida Pintarte el mundo en mi corazón Y la tristeza es un día Pintarte el mundo en mi corazón Color esperanza, entrar a un futuro con el corazón. Y que se pueda, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, quitarse la cara. Color esperanza, entrar a un futuro con el corazón. Y que se pueda, poder brillar, que solo voltear, merecer. Color esperanza, pintarse la cara, color esperanza, pensar a un futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, color esperanza, pensar a un futuro con el corazón. Y que se pueda, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, quitarse la cara, color esperanza, pensar a un futuro con el corazón. Y que se pueda, querer que se pueda, quitarse la cara, color esperanza, pensar a un futuro con el corazón. Y que se pueda, querer que se pueda, quitarse la cara, color esperanza, pensar a un futuro con el corazón.